Muchos de ustedes saben de mi disputa con César Vidal con respecto a su falta de competencia al hacer crítica textual. Bueno, hay un video que aquí le voy a poner donde habla acerca de eso, pero también hay un libro que él escribió con respecto a que hay manuscritos, hay un manuscrito que ha sido datado del siglo I que habla de los evangelios. Bueno, en este libro que yo he hablado, este libro habla acerca de eso y habla en la página 71 y 72, habla de esta teoría y es una teoría fallida, una teoría ya descartada. Así que una vez más se vuelve a ver que César, y sí César, he visto tu mensaje, aunque no te he respondido aún, que lo que él dice está errado de entrada y por lo tanto no es una persona para confiar con estos temas de crítica textual.